Empezó tardío, pero ya arrancó. Ya arrancó. O sea, empieza a estar de noche. Ya está, igual estás en remerita, así que todavía se debe bancar bien. David... Ya estamos con una temperatura considerable, pero... Que se lo... Que se lo banca. David, contanos un poco en qué situación están con respecto al COVID, si es que se generaron más flexibilizaciones. ¿Cuántos casos diarios tienen? Bueno, empezó a marcarse una tendencia respecto del COVID a la baja, María, durante esta semana Israel logró romper la barrera de los casos graves que desde hacía un mes y medio de esta parte venía por arriba de los 600, por arriba de los 700, y desde hace tres días que ya viene marcándose una tendencia por debajo de los 500, no demasiado más pequeña, estamos en 460 y pico, 470 por día, pero ya marca una tendencia, el gobierno y el Ministerio de Salud sobre todo están alentados en la tendencia que se viene marcando y de hecho ya empezaron a plantearse algunos alivios hacia esta famosa etiqueta verde que todos tenemos que presentar para poder entrar en lugares. A partir de mañana comienza a poder, no tendrá que presentarse una etiqueta verde en los lugares al aire libre y a partir del lunes, a partir del lunes no se va a necesitar tampoco, por ejemplo, para los bares o restaurantes al aire libre. Sí, y en cuanto al transporte público, todavía, porque esto nos sirve, Gaby, también para ver qué pasa en Argentina. Vos sabés que ahora en espacios públicos, salvo Ciudad de Buenos Aires, en otras 11 provincias, incluida la de Buenos Aires, en espacios públicos, si estamos solos o con nuestra burbuja, nuestra compañía, y no hay mucha gente alrededor, podemos estar sin el barrijo. En el transporte público, ¿cómo es allá? O sea, sigue siendo medida de utilizarlo, sí o sí.